Hola, me encuentro visitando Tetuán, estoy por el barrio español y ahora voy a pasar al barrio viejo. Vamos a pegar un salto hacia el pasado. Nada, aquí estoy en la Plaza España y aquí en la Medina hay mil colores y mil olores, madre mía, cuando ves el olor del pescado ni te digo yo. Como perdí una memoria de la cámara no he podido editar un vídeo más largo y con más contenido de la ciudad de Tetuán, también en ocasiones conocida como la Paloma Blanca. Se trata de una ciudad ubicada al norte de Marruecos, muy próxima al mar Mediterráneo, así como a las ciudades de Tanger y Ceuta. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y no olvides de suscribirte al canal que es gratis.